Llegó el momento que todos estamos esperando, señores. Mena RD, The Real Bandit. The Real Bandit. Vamos a ver qué lo comentó aquí. Dice el panel que Puguera es uno de los favoritos de ganar el grupo, pero no estamos en eso. Pídese de eso. Let's go, Mena. Let's go, Mena, let's go. ¡Vamos a ver, todo! Acaba que se ative. Quiero decir, el personaje es realmente bueno. Es tan extraño que no vemos más de él. Me siento que es muy difícil de pilotar para algunas personas, de transición de lo que fue con los primeros V-Skills. Sí, eso es probablemente bien. 500 men, acá es lo que dice. Se va a prender a afogar, a sopla, sopla en caldero, se va a tirar. Lug, nos fuimos con Lug. Sí, la primera partida de Mena. Let's go, let's go. Vamos al mambo. Está precioso el stage, el stage está precioso, el main stage está muy chulo. Vamos a esto, Mena RD contra Puguera, Lug versus Barrock. Cuidado, los proyectiles de Mena, y quería entrar con ese guantazo, Puguera. Y la distancia de Barrock con esos guantes, tiene que tener cuidado, Mena, aunque tenga Lug. Por la distancia, los normales son bien largos. Cargado ahí, excelente el throw de Mena, lo va a tener en el corner y la rodilla. Respeta muy bien los friends, cubre luego de la rodilla. Vamos a ver. Ahí ven, los normales de Barrock tienen mejor distancia. Lug aquí tiene que jugarle un poquito con los proyectiles, pero cuidándose. Y este es el guantazo. Tiene que cuidarse Mena RD, energía positiva a todo el mundo. Coloque. Ok, ok, vamos a ver. A ver si conseguimos el comeback ahora mismo con desventaja de vida. Buscando la apertura. Buenísima, ok. Cuidado, lo tenemos en el corner, apertura otra vez. Se va a sobar todo, hay que hacer daño. Ok, lo tenemos. Mariano, manito, ven acá. Uf, y lo sacamos del corner. Primera ronda, importantísima. Let's go, let's go, let's go. Vamos a esto, vamos a esto. Vamos al mambo. Bien. Bien. Bien, para el corner. Lo tenemos ahí. Ahí, hay que ser que había ahí. Sobo, sobo, sobo puño. Ahí. Cuidado. Bueno, está tentando ahí con ese puño. Sabe que la distancia le puede ganar a Luke. Puguera. Pero aquí Mera, buscando llevarlo al corner nuevamente. Para meterle la presión. Tenemos los brazos de Popeye prendido. Vamos a ver, Popeye en el marino soy. Chip damage. Con los proyectiles. Mera, paciente. Ha bajado, esperando su turno. Esperando el momento preciso. A ver. Caminándole en la cara. Mucha tensión. Intenta abrir. Puguera. Prende todo. Bobby Trigger. Mi madre. No, saltó Mera y es rarísimo. Vamos a ver. Más chip damage con los guantazos. Saliendo de la esquina Puguera poco a poco. Oh, my God. Ya, he's dead. Vamos, vamos. No ha pasado nada. Vamos, vamos. No ha pasado nada. Eso está ahí. Tranquilo. Bien. Uh, back throw. Tiene que tener cuidado, Mera y con esos puñitos de barro. Ok, ok. Vamos para el corner. Se está tirando. Oh. Cuidado. Vamos a ver los puñitos. Está tirando puño al aire, por si acaso. Excelente el punish. La conversión. Buenísimo el daño. Forward throw. Vámonos. Nos prendemos. Uh, cuidado con esos jabs. Hacia atrás. No se puede desesperar, Mera. Cuidado. En el corner lo tenemos. Se acabó. Ay, tú estás loco. The real bandit. Vámonos, hombre. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Picamos adelante con la primera. Picamos adelante con la primera. Let's go. Vamos, vamos. Ok, apertura ahí. Lo tenemos. Fue mal, trot. Tenemos la ventaja. ¿Qué es lo que? Ahí sí, ahí sí. Que coja tu el esquina. Ah, cuidado. Uh, no importa, no importa. Tenemos la ventaja. No ha pasado nada. Tranquilo. Eso está ahí. El spacing. Cuidando semena con los proyectiles. Fuguera entra. Confirma bien el combo. Buen daño. Igual seguimos con la ventaja. The real bandit. Vamos a abrirlo. Tenemos vitriguel. Prendemos los brazos de Popeye. Hay proyectiles que conectan. Ahí teníamos el punish. No dio ese último golpe. Cuidado. Presión en el corner. Ahora de Puguera. Tenemos que salir de ahí, pero sin desesperarnos. Proyectiles. Esto está súper cerrado, señores. ¿Quién se va a llevar la primera ronda? Vamos. En la energía positiva de parte de la gente. Para que Mena se lleve esta ronda. Qué importante. ¿Qué es lo que? Vamos a ver. 24 segundos en el marcador del tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¡Yo, bro! ¡Wow! Bien, bien, bien. Tranquilo. No ha pasado nada. Vamos a esto. Buscando otra vez la apertura. ¡Ok! Lo tenemos. Nuevamente comenzamos bien con la ventaja. Tenemos que terminarlo. Cuidado con los guantazos. Date de cuenta que es el hilo. Tú sabes jugarle. Tiramos. Ah, pero Puguera está agresivo tirando esos golpes así. ¡Ay, mi madre! Acércalo, Mena, que está sobando. ¡No, no, no! ¡Acércalo, que está sobando! ¡Oh, Dios mío! Ok, prendemos. Nos levantamos con un puñito ahí. Prendimos para salir de esa presión. Buena. Se está jugando todavía. Vamos a ver. ¡No! Lo vio. Lo leyó muy bien Puguera. Ok, una a una, una a una. Está bien, tranquilo. Tranquilo. Se jugó bien esa mano ahí. Bien, bien. Uno a uno. Vamos. Vamos, vamos. La gente con la energía positiva para Mena. Vamos a esto. Quiero ver a la gente en el chat ahí tirando crema. Positivamente, positivamente. Eso está bien, que se tome su respiro, que descanse ahí la mente. Let's go, let's go. No ha pasado nada. Se está jugando bien, ¿eh? Primera partida. Recuerden que jugamos hoy, mañana y pasado. Pero queremos jugar, queremos ganar esta ya, ahora mismo. ¿Eh? Let's go, let's go. La buena vibra, la buena vaina. Eso está ahí. Eso está bien, que se tome su descanso, que respire y analice. Antes de seguir para adelante, ¿eh? Let's go. Vamos a ver. Let's go. Uh, esos yards. Let's go, let's go. Tenemos un poquito de ventaja de vida. Tenemos que buscar una apertura a su tiempo. Juguera súper agresivo ahora. Esta vez, uh. Se lleva la primera ronda, pero tranquilo, Mena. Tranquilo. As it stands, it's Juguera who's looking to take this first game. The bandits also rallying behind their boy. Vamos. The rest of the DR, in full attention as well. Vamos a ver, buscando la apertura a Mena, tratando de abrirlo. Que lo tenemos ahí, buen daño. Excelente conversión de Mena, aprovechando el 100% su punish. Otra vez. Lo tiene para marearlo. No, Puguera. Uh, Puguera machó ahí. Salió de la presión. Mena casi consigue el marearlo y ganar esa ronda. Pero aquí Puguera ahora, llevando a Mena a la esquina. Poco a poco. Tiene que ser algo Mena. Ya está en el corner. Están esperando un momento ahí, pero le están así. Le están quitando vida poco a poco. Oh, tiene que tener cuidado ahí. Conversión de Puguera. Ok, downpunch de Mena. Sale de la presión sin miedo. Vamos, Carlos, no se acaba. Oh. Eso se castiga feo. Vamos a ver, exacto. Estamos vivos, manito. Vamos. Vamos a esto. Vamos, vamos, vamos. Eso está ahí, eso está ahí. Let's go, let's go. Bien, comenzamos bien esta ronda. Haciendo daño. Conversión de Mena. Presión en la esquina. Consigue el throw. Oh, Puguera con los puñitos. Exacto. Va de la mitad de la vida abajo. Vamos a marearlo. Vamos a marearlo. Le sacamos la estrellita. Vamos al mambo. Tira todo. Tira todo. Tira todo. Tira todo. Tiremos ventaja. Tranquilo. Tranquilo. Tenemos ventaja. Cuidado. Lo tenemos. Creo que tuviste. Let's go. Let's go. The Real Bandit, manito. Bien, picamos ese punto importantísimo, señores. República Dominicana la tiene. Esta primera victoria importante. Mena R.D. Yo, gracias a Tele Performance y a Banco Popular por confiar en este increíble talento. Por confiar en The Bandits. The Real Bandits. Yo, se tiró. Se tiró. Se tiró, gente. Wow, qué pelea, señores. Dios mío. Tensa, tensa. De verdad que Puguera tiró un nivel, pero no. La energía positiva de cada uno de ustedes y esas ganas de que ganemos, no. Ayúdame ahí también a que podamos, no, conseguir esa primera victoria. De verdad que gracias, señores, por el apoyo a nuestro champ. Excelente pelea, gente. Crema. Si grabaron sus reacciones y la mandan por ahí. Wow. Wow. Let's go. Vamos, el mambo, loco. Tú estás loco. D.R. en la casa. Vamos allá. He's playing, pero qué. Es verdad. Mira, ahí está. Vamos, el caba. Vamos, el caba. Digo. Y el Ricky, ahí. Vamos, bye. Let's go. Se aprendió esta vaina, güey. Bien jugado, eh. Bien, 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 bien. Ey, ey.